¿Qué pasa, mi tarta? Hola, hola. ¿Qué onda? Pues al parecer, si yo no vengo a ti, tú no vas a mí. No me has llamado. Lo siento, ¿no? Te debo llamar precisamente ahorita. Es cierto. Perdón. Perdón, soy muy poco consecuente con la gente que quiero y que me quiere. Lo siento, perdón. No, está bien, está bien. He estado con la cabeza... Está bien. Y bueno, ¿qué te pasó? Nada, nada. ¿Tú cómo estás? Yo muy bien. Con muchas ganas de hacer cosas. De recuperar mi vida. ¿Cómo es eso? No sé, antes de que pasara lo tuyo con Verónica, yo tenía una vida. Estaba haciendo cosas, estaba estudiando. Y es lo que quiero hacer. Quiero estudiar, quiero trabajar, quiero superarme, quiero viajar, quiero... Quiero hacer tantas cosas. Qué bueno, qué bueno. No sé cuánto manejo contigo, ¿eh? Que estés así, contenta, con sueños. Manejo mucho, ¿sí? ¿Me acompañas a comer? No puedo, no puedo, tengo que trabajar. No, no, no te hagas del hogar. Soy que no fui de compañía, no puedo. No puedo. Oye, lo conozco. No, suéltalo, por favor, lo conozco. ¿Y hablaste con tu noviecito? Sí, ya fue hablar con él. ¿Satisfecho? No voy a estar satisfecho, hasta que no vayas a mi casa. Digo, tengo amigos en el bote, ¿no quieres que le pase algo a tu angelito? Ay, vete al diablo. ¿Por dónde te gusta aquí? Perdóname, mamá. Perdóname, por favor, por abandonarte tanto tiempo, pero... ¿Cómo te explico? ¿Cómo te hago entender? He tenido muchos problemas, he estado muy confundida, no he tenido tiempo para venir y... Y también me resistí a hacerlo. Me rehusaba a creer que tú... Tú hayas engañado a mi papá, que le hubieras hecho daño. Pero francamente ya no sé ni a quién creerlo. Incluso mi papá con todos nosotros no tiene nombre, lo que hizo con María, con Tommy, contigo. Y yo que lo consideraba un hombre tan... Tan íntegro, tan noble... Todavía no lo puedo creer. Me cuesta tanto trabajo aceptarlo. De repente me da ganas de desconectarme totalmente de mis sentimientos. Ya no quiero sufrir. Ya no quiero ni pensar. Estoy... Estoy cansada. Nuestra especialidad es el Shotsui. Gracias. Gracias. Bueno, pues, ¿qué se te antoja? La neta es que... Nada, no se me antoja. Si quieres, pide algo tú y yo te acompaño. Gustavo, me dijiste que no habías comido nada en todo el día. Ándale, hazlo por mí. Búscala, algo te va a gustar. No tengo hambre, Inés. No tengo hambre. ¿Sabes qué? No es una buena idea que yo esté aquí. La verdad es que no me siento bien y creo que no soy la mejor compañía el día de hoy. Nos vemos después. No, no, no. ¿De qué tú? Sí. Déjame ir. No, ahora con mayor razón me voy a quedar contigo todo el día. Quiero hacer por ti lo que alguna vez tú hiciste por mí. Rescatarte de la misma manera. ¿De qué hablas? ¿No te acuerdas cuando estábamos chavitos? Cuando esos policías abusaron de mí y mataron a Mario. Tú estuviste conmigo. Tú me rescataste. Hice lo que cualquier amigo me había hecho, ¿no? No, no cualquiera. Porque tenía muchos amigos y nadie lo hizo. Solo tú. Tú no te me separaste en un instante. Te quedaste ahí con el hijo. Conmigo. ¿A qué? Intentara suicidarme. Y es por eso que te amo, Gustavo. Y creo que te lo he dicho otras veces, pero... Gracias. ¿Qué tal, Verónica? Hola. ¿Por qué me da la impresión que cada vez que vengo usted anda espiándonos? ¿O es mi imaginación? Ay, perdóneme. Vengo porque ya es la hora de darle sus medicamentos a la señora. Precisamente se acuerda que le pedí la lista de los medicamentos que le están dando a mi mamá. Bueno, estamos dando lo usual en estos casos, como antipsicóticos y tranquilizantes. Bueno, le pedí esa lista porque quiero una segunda opinión. Porque quiero saber si están tratando adecuadamente a mi mamá o no. Pero si yo mismo le di el reporte de varios médicos, señorita Vega. Y todos coincidieron en que estamos haciendo lo correcto. No sé por qué desconfía de nosotros. No sé por qué desconfía de nosotros. Me siento culpable con todo. Tengo muchas culpas encima, la neta. Y ahora que me dices lo que me acabas de decir, pues... Siento que me he portado muy mal contigo, ¿sabes? No, no te has portado mal contigo. No, sí, sí me he portado mal contigo. Y no me digas que no, que no me va a hacer sentir mejor. Ahora me doy cuenta que sí me he portado mal contigo. La verdad. Y por lo de siempre, por no darme cuenta de los sentimientos de los demás. Por ser egoísta. Por estar solamente pensando en mí. Y me lo dicen y no me doy cuenta. No, pero eso ya pasó, Gustavo. Ya pasó. No, sigue pasando. La neta no quiero que siga pasando. Y tampoco quiero que tú me dialices. Tampoco quiero que me veas como una persona que no tiene defectos. Los tengo. Muchísimos. Más de los que te imaginas, ¿eh? Gustavo, yo te conozco perfectamente. Sí, lo sé. Y así te quiero. Lo sé y te lo agradezco, no sabes cuánto. Porque eres la única mujer que me ha querido sin prejuicios, sin condiciones. Y de verdad, estoy agradecidísimo, no sabes cuánto. Eso no quiere decir que algún día me ames, ¿no? Yo lo único que sé es que ahorita estoy más cerca de ti que nunca. Y te agradezco por todo, ¿eh? Neta, gracias. Verónica, hija... ¿Cómo supiste en dónde estaba? Pues, me imaginé que estarías por aquí y hablé con el doctor Aranguren y me dijo que tú... Mi hijita, mi hijita, no me dejes hablando solo, Verónica. Aquí hay organigramas de todas y cada una de las áreas que conforman la brigada. No tengo que explicarle que hemos sido muy cuidadosos en reclutar solo personal de probadísima honestidad, señor presidente. Lo que en estos días que corren es bastante difícil. ¿Y aquí? Puede haber una especie de balance. Este es el área de investigación que hemos trabajado. Aquí en estos gráficos puede ver los logros. Hemos tenido la suerte, o el tino, de no haber tenido casi bajas en el cumplimiento de nuestro deber. Comandante Martínez, como usted sabe, han habido muchos rumores sobre la fuerza de Tarea Omega. Mira, defíname en pocas palabras las razones por las cuales la brigada tiene que subsistir. Digamos que la brigada ha logrado marchar paralela a los mecanismos de control y seguridad del narco, así como a sus influencias en el sistema judicial, sus redes de chantaje y soborno. Contamos que en poco tiempo llegaremos a la cabeza de la mayor organización delictiva en la historia del crimen en este país. ¿De qué estamos hablando, comandante? ¿Qué tan alto han podido llegar estas personas? Tan alto que tienen oídos, voz y voto en cada una de sus reuniones de gabinete, señor. ¿Tiene pruebas de eso? Muchas. Algunas aisladas, otras más concretas. Pero estamos por buen camino, señor. Todo lo que le dije se lo puedo refrendar. Eso es muy grave, comandante, muy grave. ¿Por qué cree que le pedí esta cita, señor? Más arriba no puedo llegar. Gracias. Gracias. Gracias.